¿Qué es el índice de miedo y avaricia? En el mundo de las inversiones imperan dos tipos de emociones, el miedo y la avaricia. Demasiado miedo puede provocar que las acciones bajen de manera pronunciada y cotizan muy por debajo de su valor. Por el caso contrario, cuando los inversionistas avariciosos aumentan su codicia, el precio de las acciones comienza a inflarse y observamos en el mercado acciones muy por arriba de sus valuaciones. CNN Money, un sitio especializado en economía, finanzas y bolsa, creó un índice llamado Fear and Grit, o en español Índice de Miedo y Avaricia. Este nos da un parámetro del sentimiento de los inversionistas dependiendo del momento del mercado, el cual se mide en base a 7 indicadores. Stock Price Momentum, es el Standard & Poor's 500 contra el promedio móvil de 125 días de cotizaciones. Stock Price Strange, es el número de acciones con mayores altibajos durante las últimas 52 semanas en la bolsa de Nueva York. Stock Price Breed, el volumen de negociación de las acciones al alza contra el volumen de las acciones a la baja. Put and Call Option, es el Right to Put Call, que compara el volumen de negociación de opciones altistas en relación al volumen de negociación de opciones bajistas. Jump on Demand, es el Split entre los rendimientos de los bonos con grado de inversión y bonos basura. Market Volatility, es el VIX, índice que mide la volatilidad de los mercados. Safe Haven Demand, es el retorno de los inversionistas a activos refugios como el bonos del tesoro. Para la medición de este índice se observa un promedio de los indicadores. Se mide a una escala de 1 a 100, mientras sea mayor significa que el mercado abunda la codicia. Cuando se encuentra en niveles de 50 nos indica que está en un punto neutral y si el indicador se dirige a cero es señal que existe miedo en el mercado e indicios de una tendencia bajista. En la crisis de 2008 este índice se ubicó en 12. Desde 2012 algunas acciones iniciaron un rally alcista en el cual alcanzaron máximos históricos ubicando al índice en niveles de avaricia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!